Gracias a la reforma energética, por primera vez, comienza a bajar el costo de la electricidad que pagan las familias. Además, a partir de este momento, en 2015, ya no habrá gasolinazos. Gracias a la reforma hacendaria, por primera vez en cinco años, ya no habrá incrementos mensuales a los precios de la gasolina, el diésel y el gas LP.